El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro De su más alta rama cortaré un retoño Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Echará ramas, dará fruto Y se convertirá en un cedro magnífico En él anidarán toda clase de pájaros Y descansarán al abrigo de sus ramas Así, todos los árboles del campo sabrán que yo El Señor humillo los árboles altos Y elevo los árboles pequeños Que seco los árboles losanos Y hago florecer los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Es bueno darte gracias, Señor Es bueno darte gracias, Señor Es bueno darte gracias, Señor Y dañar y para tu nombre, oh, altísimo Proclamar en la mañana tu misericordia Y por la noche tu fidelidad Es bueno darte gracias, Señor Es bueno darte gracias, Señor El justo crecerá como la palmera Se alzará como cedro del Líbano Tantando en la casa del Señor Crecerá en los años de nuestro Dios Es bueno darte gracias, Señor Es bueno darte gracias, Señor La vejez seguirá dando frutos Y estará lo sano y brondoso Para proclamar y que el Señor es justo Y en mi roca no existe la maldad Es bueno darte gracias, Señor Es bueno darte gracias, Señor De la segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos, nos sentimos siempre seguros Aunque sabemos que habitar en este cuerpo Es vivir en el exilio, lejos del Señor Porque nos guía la fe, no la vista Pero nos sentimos seguros Y hasta preferimos dejar este cuerpo Para estar junto al Señor Por eso, ya vivamos en este cuerpo Ya fuera de él Nuestro único deseo es agradarle Porque todos debemos comparecer Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba De acuerdo con sus obras Buenas o malas Lo que mereció durante su vida mortal Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de Dios viene a ser Como un hombre que echa semillas Sobre la tierra Y duerma o vele Noche y día La semilla germina y crece Sin que él sepa cómo La tierra por sí misma da el fruto Primero la hierba Después la espiga Y finalmente el grano maduro En la espiga Y cuando el fruto está a punto Enseguida mete la hoz Porque es la hora de la siega Y decía ¿A qué asemejaremos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza Que cuando se siembra en tierra Es la más pequeña De las semillas de la tierra Pero una vez sembrado Crece y se hace mayor Que todas las hortalizas Y echa ramas tan grandes Que a su sombra pueden anidar Las aves del cielo Con muchas parábolas semejantes Les anunciaba la palabra Según podían comprenderlas Y no les hablaba sin parábolas Pero a sus discípulos Les explicaba todo aparte ¡Suscríbete!